Música Les damos la bienvenida a este bello programa Impacto de Vida. Gracias por acompañarme. Mi nombre es Elaine Enríquez y es un gusto todas las semanas compartir con ustedes diferentes tópicos que nos trae conocimiento. Vamos a desglosarlo con nuestro invitado Marcelo Bejarano Loaiza. Restaurando a la juventud lastimada. Nuestro invitado es un joven líder de 31 años de edad, nacido en Bolivia el 21 de febrero. Sus padres se divorciaron cuando él tenía tan solo 8 añitos de edad por causa de la violencia familiar. Y siendo el menor de los hermanos, le tocó mudarse a la casa de sus abuelos maternos. En ese contexto, pudo graduarse en la escuela primaria y también estudiar marketing y publicidad, ambos logros académicos. También se destaca en el deporte, como jugador profesional de fútbol. Es arquero, con una amplia trayectoria en primera división, vistiendo los colores de 13 equipos. Su motivación es levantar a otros como Jesús lo hizo. Y por medio de su vida, animar y encender corazones, rompiendo las limitaciones para transformarlos en soñadores. Una generación restaurada, que se levanta con compasión y que busca en intimidad la plenitud del Espíritu Santo. Y ahora, sin más demora, les presento a nuestro invitado especial, Marcelo Bejarano Loaiza. Bienvenido, Marcelo. Qué gusto tener un futbolista en nuestro programa. Bueno, el gusto es mío. Gracias por la invitación. Y como siempre, presto para poder seguir edificando esta juventud, seguir edificando lo que Dios nos mandó a hoy en esta generación a impactar. Así que un privilegio para mí poder compartir este tiempo con todos ustedes. Y bueno, aquí estamos para los que necesitan. Gracias, Marcelo. ¿Cómo describirías la juventud lastimada? Hoy vemos a la juventud atravesando por muchas diferencias de ataques, tanto como redes sociales, como el mismo entorno. Y creo que es un conjunto de áreas donde la juventud hoy por hoy está sin identidad. Yo veo jóvenes sin identidad copiando ser un modelo X, Y y perdiendo su personalidad. Y obviamente los dones y talentos que Dios nos notó a cada uno de nosotros. Y cómo podemos motivar a la juventud, pero de una forma, obviamente, como anhelamos nosotros, la forma de Dios, pero sobre todo de una forma saludable, que puedan ellos desarrollarse en el plano mundial, en la educación y en todas las cosas para la preparación de la vida. Hay que ser estratégico, ¿no? En este tiempo nosotros hemos estado trabajando con la juventud, ha sido un desafío muy grande. Y nosotros nos enfocamos siempre en hablar de principios y valores, ¿no? No solamente llegar al joven con el mensaje de Cristo, que es lo que todos anhelamos y deseamos, pero tratamos de llegar a la sociedad por un mensaje diferente, estratégico, hablando de principios y valores por los cuales hoy la sociedad está padeciendo, ¿no? Entonces nuestra manera de trabajo como Ministerio Juvenil, Freuden, tratamos de alcanzar algo de una manera estratégica, hablándole de principios y valores, ¿no? Acercarse a un Dios para ser buena persona, ¿no? Sin por ahí entrar a esa área tan eclesiástica donde muchas veces la juventud ha quedado racia por el tema de la religiosidad, porque muchos jóvenes se han sentido muy tocados en sus personalidades cuando entran a una congregación, ¿no? Ya sea por el tener el pantalón roto, el pelo pintado. Entonces creo que tratamos de ser estratégicos para poder alcanzar a estos jóvenes, que obviamente estas generaciones están siendo bombardeadas por todos lados. Marcelo, eso tiene mucho que ver con las apariencias. Los jóvenes ven hacia lo que es la imagen y la perciben y quieren imitar todas esas cosas que ven a través de todas las vías, diría yo, comunicatorias. Correcto. Es que al no conocer su identidad se prestan a lo que ven, ¿no? Obviamente nosotros como seres humanos nos guiamos por vista y al no tener definido nuestra personalidad y quienes somos en Cristo tenemos a tener estas malas decisiones y obviamente muchas veces copiamos modelos que no son los correctos, muchas veces copiamos a modelos que realmente no edifican nuestra vida, sino que nos llevan hacia rumbos en los cuales conocemos entornos donde la juventud va perdiendo su identidad y van perdiendo también sus anhelos, sus sueños y quedan. Obviamente vemos jóvenes frustrados, jóvenes por ahí muy inconstantes, entonces no llegan a desarrollar el potencial que Dios nos dotó por estar copiando y por obviamente enfocarnos en moldes que no son los correctos. Hay mucha distracción, Marcelo, demasiada distracción donde ellos pues le prestan atención a programas o no sé, conciertos, películas, hay tantas cosas que está pasando y también ¿cuál serían las edad o las edades que están siendo más afectadas en la juventud de hoy? Mirá, es muy importante el tema que tocas y es muy puntual también esa área de que es cierto, hoy la juventud tiene de todo, las redes sociales se prestan para todo, las aplicaciones en los Android están, pero sobrepasan, obviamente que eso hace una distracción a lo que realmente es la vida real, ¿no? Y creo que en eso tenemos que nosotros como portadores de un mensaje diferente de Cristo ser efectivos a la hora de poder aconsejar y yo veo un promedio de edad entre 15 años a 23 que van formando su carácter, van teniendo sus ideales para tomar decisiones en construir un futuro. Veo que en esa edad, obviamente, esas distracciones que vos me comentás influyen mucho, ¿no? Y más que las leyes también se prestan para poder opacar los principios y valores y darle más libertad al joven para que pueda tomar decisiones en la cual siempre mayormente son incorrectas, ¿no? Porque, como vos lo decís, hay ciertas distracciones donde te hacen entrar en un mundo ficticio por lo que es redes sociales, por lo que es Instagram, por las historias que se ven de los famosos. Entonces, ya desde cierta edad, 15 años, y eso incluso menos, me atrevo a decir, que los jóvenes ya están con los teléfonos, ya están viendo un mundo donde realmente sabemos que es ficticio, ¿no? ¿Cómo vive la santidad, Marcelo, ya que los jóvenes se caracterizan por todas estas distracciones que los puede llevar, a lo mejor, a cometer algún error? El tema de la santidad en la juventud hoy, nosotros enseñamos acá a nuestros jóvenes en poder no omitir los principios y valores que Dios nos estableció a través de su palabra, ¿no? Entonces, nosotros ayudamos y damos herramientas a los jóvenes para que ellos puedan pensar y puedan decidir qué es lo correcto, ¿no? Nosotros, como personas o como líderes, no podemos obligar a las personas para que puedan ser transformadas o que puedan cambiar o puedan tomar decisiones. Nosotros capacitamos al joven para que él vea qué es lo que mejor le convenga. Y obviamente marcamos mucho el tema de la obediencia. Si tomas buenas decisiones, tenés estas atribuciones, tenés esta recompensa. Entonces, motivamos de una manera diferente para que el joven opte por los principios y valores y así pueda tener una vida íntegra delante del Señor, ¿no? ¿Ves a los jóvenes en el deporte algo que también les trae a ellos una forma de estructura, disciplina y todo lo que conlleva un deporte que es, obviamente, las prácticas, donde ellos pueden desarrollar su tiempo en cosas muy creativas, energéticas y productivas? Mira, nosotros en el deporte, como hablamos en Atletas de Cristo, porque también formo parte de este ministerio hace bastante tiempo, en el deporte es una plataforma muy hermosa de predicar el Evangelio. Porque constantemente tenés ejemplos, como vos bien los decís, en el esfuerzo, en la perseverancia. Muchas veces también la Biblia hace comparación entre el deporte, ¿no? O sea, corred de tal manera que obtengas ese premio, habla Pablo, ¿no? Entonces, es más práctico para nosotros, bueno, desde mi óptica personal, predicar a través del deporte, porque obviamente más ahora en esta generación que está la vida fit, que los gimnasios, que las dietas, entonces tenés una manera estratégica de poder dar estos ejemplos y adecuarlos a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en lo personal, si a mí me das para predicar en un vestuario y en una congregación, me sentiría mucho más cómodo predicando en un vestuario o en cualquier gimnasio o cualquier disciplina, porque obviamente los atrapasa a los jóvenes de una manera muy práctica y el mensaje más eficaz. ¿Cómo ven los valores en estos tiempos en general en cuanto a la generación de estos jóvenes dentro de estas edades? Me preocupa, me preocupa. Es una carga de todos los días, porque obviamente hoy lo bueno lo llaman malo y lo malo lo llaman bueno, ¿no? Y creo que es un compromiso de todos poder trabajar y enfocarnos en estas generaciones que vienen, porque creemos en un Dios generacional y es un desafío, ¿no? Es un desafío porque los principios y valores se están perdiendo poco a poco con tantas cosas que vemos que acontecen y con ciertos pensamientos, obviamente, que van en contra de la palabra de Dios y es algo que me preocupa todos los días y por eso es el compromiso de poder edificar una generación diferente, que tenga identidad, que tenga principios y sobre todo que tenga la convicción por qué Jesús y por qué tomarnos de su mano en esta sociedad que obviamente todo lo bueno lo ve malo. Hoy vos hablas de Dios, hoy vos hablas de que vamos a la iglesia y te miran como un extraño, ¿no? Entonces están cada vez más endurecidos al acercarse a conocer a un Dios, a un Dios de amor, ¿no? Pero por eso es el desafío que tenemos nosotros día tras día en el poder dotar a la juventud y poder rescatar a los que se puedan, tener la pasión para ir en búsqueda de estos jóvenes que obviamente como bien se dice son el futuro, somos el futuro, me incluyo. Claro que sí, eres un joven atleta, un joven ejemplar, un joven que Dios ha levantado en gran manera para poder guiar a esta nueva generación. Ahora te pregunto, Marcelo, ¿has visto el respaldo de Dios? ¿Qué testimonio nos puedes traer en el programa sobre estas experiencias de la juventud? Creo que es una vivencia, yo me considero una persona muy apasionada en predicar las palabras, lo vivo constantemente, llevo ya, yo sé que no me gusta decir edades, de conocer al Señor, ¿no? Pero es todos los días y todos los días me emociona, me apasiona escuchar jóvenes siendo restaurados y veo la mano de Dios sobrando hasta en los mínimos detalles, ¿no? Me sorprendo cuando un joven llega a nuestras reuniones y dice me siento feliz, vine triste y me voy de otra manera. Vemos cómo matrimonios han sido renovados y tan solo por ser uno mismo, sin tratar de copiar o ser otra persona, mostrarse tal como uno es, ¿no? Dentro de la congregación y fuera de ella. Creo que eso es lo que ha venido impactando este tiempo en nuestro entorno que hemos venido trabajando con el ministerio, de ser uno mismo, de ser ese prototipo en el cual Dios planificó y fluir como uno es. Y hemos marcado corazones de muchos jóvenes que han venido a nosotros, por ejemplo, decir quiero conocer más de ese Dios que ustedes predican, ¿no? Un Dios que no juzga, un Dios que no está para castigarme, porque muchas veces hemos enseñado y hemos predicado incorrectamente porque hoy la mayoría de las personas se acercan a Dios por temor y no por amor. Y creo que es un nuevo tiempo en que esta generación se acerca a Dios por amor y en el amor vamos a ser transformados. Los principios siguen siendo los mismos, pero en lo personal he visto la mano de Dios obrando hasta en los pequeños detalles, viendo de jóvenes de muy poca edad acercarse a Dios y tener ese deseo de conocernos y decir yo quiero servir a Cristo y jóvenes que han entregado su vida a Él, que se han bautizado y hoy forman parte de nuestro liderazgo y eso para mí me motiva y me alienta a seguir adelante. Marcelo, esa es la base fundamental, el amor, el amor de Dios. Es algo que es lo más importante de poder implementar y desarrollar en estos jóvenes y de ahí salen cosas maravillosas, siendo tú un joven líder. ¿Cuál es el sueño que tú tienes en tu corazón para esta generación? Mirá, me haces esa pregunta y se me acelera el corazón, la verdad, porque como te digo, esto lo vivimos, sabemos que estamos en los últimos tiempos y el anhelo es ver una generación restaurada, una generación apasionada por Dios, que tenga identidad, sueño en ver jóvenes alcanzar sus propósitos, sus sueños, pero siendo ellos mismos, darle las herramientas para que sean ellos, no traten de copiar a otras personas, que puedan entender de que así como son, son increíbles, Dios puso un potencial enorme en cada uno de los jóvenes que hoy estamos trabajando y mi sueño es verlo bien, los veo superados, lo veo, mi anhelo es que ellos sean mejores que nosotros y eso es la pasión, creo que la identidad que tiene el ministerio hoy que estamos trabajando, que es Freuden, es un ministerio que restaura y veo una generación restaurada y eso es lo que me motiva todos los días y me quebranto porque lo vivimos así, perdón. No, para nada, se siente un joven apasionado, se siente un joven preocupado, se siente un joven que tiene un sueño grande, maravilloso para esta generación y eso a mí me emociona y le agradecemos a Dios por tu vida y por ser ese ejemplo a esta juventud que tanto necesita. Ahora, ¿qué mensaje nos puedes regalar en este espacio del programa? Mira, para mí poder tener esta herramienta que es Red Social en tu programa que está bendiciendo a muchas personas, poder dejar un mensaje en el cual podamos ser humildes, reconocer que necesitamos de Dios, que Él sea lo primero, el centro de nuestras vidas y tengamos ese espacio para poder también conocernos a nosotros mismos, para poder seguir avanzando y alcanzando los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy por ahí vivimos vidas tan rápidas que posponemos el buscar a Dios y creo que mi consejo sería que prioricemos buscar a Dios como un amigo con el quien podés contar en todo tiempo, en todo momento, no solamente en una reunión, sino que Él está con nosotros constantemente y creo que ese sería mi mensaje para la gente que está siguiendo tu hermoso programa, que busquemos a Dios, es un Dios tan humilde, tan sencillo, que está con los brazos abiertos esperándonos, pero todos los días. Gracias por ese mensaje, gracias por estar con nosotros en este programa trayendo tanta información vital e importante para transformar estas joven vidas. Gracias Marcelo, estamos agradecidos y quiero darte unos minuticos para que nos puedas decir algunas otras cositas que a lo mejor están en tu corazón y yo no te haya preguntado. Mira, me gustaría poder hablar de la juventud, ¿no? Me gustaría poder hablar a cada joven que se está conectando, que va a ver después la entrevista, que tienen un potencial gigante dentro de su corazón, ¿no? Que puedan entender de que sí se puede salir adelante aún no teniendo recursos, aún no teniendo ayuda, porque también hemos visto que la juventud hoy por hoy se excusa, ¿no? En que no me ayudan, en que no me apoyan, en que no tengo, en que no puedo, en que no soy capaz y decirte que sí sos capaz. Decirte que sí tenés un potencial en tu interior y que sos un guerrero, una guerrera, un valiente, en la cual lo que determine sea en tu corazón lo vas a alcanzar, porque el ADN de Dios está en nuestra vida y ese ADN es de un campeón. Así que eso podría dar a escuchar y que hoy puedan ver que sí se puede. Yo vengo de un hogar de padres divorciados, de un entorno muy complicado, pero me determiné salir adelante y hoy estoy viendo cosas increíbles tomadas de las manos de Dios, tanto en lo deportivo, me caso en dos meses, hemos dado pasos importantes, sí se puede guardarse en el noviazgo, sí se puede conformar una familia y saber que Dios tiene grandes cosas, cosas que ni imaginamos, la verdad que se hace vida esa promesa de Dios, porque uno no entiende cosas tan grandes que Dios puede hacer en tan poca fidelidad que uno puede darle. Así que eso de mi parte y como siempre muy agradecido por esta entrevista, para mí es un privilegio y es una puerta que Dios está abriendo como la que ha venido sorprendiéndonos en este tiempo. Así que soy muy agradecido a Dios por hoy estar en un programa como el tuyo, sabiendo que hemos sido personas muy importantes en lo que es la sociedad, en lo que es el cristianismo y me siento muy honrado por Dios de hoy poder compartir y hablar con vos. Marcelo, nosotros también nos sentimos honrados y agradecidos con Dios y agradecidos contigo. Yo quisiera que le dijeras a la audiencia cómo se pueden conectar contigo. Mira, estoy con mi Facebook, que es Marcelo Mejarano, pero más me importaría que puedan seguir la página del ministerio. Estamos en Instagram como freuden, arroba oficial. El logo es un rompecabezas, porque entendemos que esa pieza tan importante que nos falta para poder alcanzar los propósitos y vivir una vida plena es Cristo, ¿no? Así que estamos en redes sociales, en Instagram, freuden, arroba oficial. De la misma manera en Facebook, freuden, oficial. Y ahí vas a encontrar información y material que te va a ayudar. Hoy arrancamos con el discipulado para jóvenes también. Así que estamos formando líderes y es un desafío muy grande. Entonces, cualquier cosa, seguirnos a través de las redes sociales, ¿no? Muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Sé que este tema ha sido impactador. Gracias, le damos a Dios por este joven futbolista y por todos ustedes. Síganos en las redes sociales. Visítenos en nuestro sitio web para más de Marcelo Mejarano Loaiza. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en la próxima edición de Impacto de Vida para todos ustedes. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!